Y esto es para que lo estrenen los inconfundibles de Nueva York en su primer aniversario Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Nuevamente mi carnalito el inconfundible Chato Gálvez En este capa guerrero y los inconfundibles de Nueva York ¡Cosa! Hoy nada más que cumbión ¡Cosa! 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 Mi carnal publicidad es Stuart Allá en el Bronx New York Toda la organización Los inconfundibles de Nueva York En su primer aniversario Y si quieres un día ¡Cosa! 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 Un éxito más de los inconfundibles de Nueva York Y el pequeño Jerry en Queens, New York Oye nada más que cumbión En Chaguatache Guerrero, mi carnal Hugo García ¡Póngale sabor! ¡Póngale! 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 Gracias.